¡Sesto año, Perseverance Primaria! Por ahí está. La doctora Liliana Fernández Vigiliaro ha escogido el país de Italia. Ella va a interpretar la danza llamada Cuadriglia. La Cuadriglia o Cuadriglia es una contradanza tradicional italiana que se extendió por todo el país, en el centro y sur. Los bailarines se ponen normalmente en dos filas, dispuestas una enfrente de otra. Y salvo que hayan acordado otra cosa en la plaza, pues así parece derivar el nombre de la danza, pues originalmente se inició como una danza de cortejo. Con ustedes, ser sexto año, Perseverance de Primaria con Cuadriglia. La Cuadriglia 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 La Cuadriglia